Las banderas. La romería de la cabeza no sería lo mismo sin las banderas, pero las banderas, los cetros, las bandas, las medallas, los hábitos, los bastones, no significarían nada si ella no estuviera con nosotros. Yo contemplo con fervor esas seis banderas del escudo de la cofradía matriz, que cuando se unen en un solo punto, cuando cobijan bajo sí a la Virgen o se humillan para saludar y enaltecer al pueblo, en las seis banderas, que son todas una, aprecio sin embargo una división de colores, de estamentos, de poderes, de parcelas, división que nada contribuye, sino que llega a perturbar, a confundir, a alienar el verdadero sentido de esta gran fiesta que presagiamos. Andújar y su devoción precisan que haya un convite distinto a los que antes se hicieran, en el que no haya invitados con lugar a mi derecha. En el que nadie divida, ni hagan sumas, ni hagan restas, ni esto es mío, ni esto es tuyo, ni esto no es nuestra tarea, ni aquí yo voy por cumplir, ni quien te ha dado a ti, vela. Un convite, que yo creo que hará raya en esta tierra, y cuando salga a la calle la comitiva romera, antes de que sean romeros de jamugas y de yegua, dirán de una vez por todas, aquí la que manda es ella. Un domingo, dos domingos y el jueves, los días que sean, cuando ese hermoso convite se organice y se resuelva, no harán faltas recorridos, ni itinerarios de vuelta, ni horarios tristos de paso para que suban las peñas, aunque arriba los atascos sean la constante más cierta, porque el cerro no da más de sí por la carretera. Yo estoy soñando un convite donde todos se conciencian de que Cristo es uno solo, sin unidad no hay manera, de que los miembros del cuerpo tengan vida y ésta sea abundante y fructuosa como la Virgen quisiera. La romería en abril, lo que agosto nos recuerda, cualquier domingo del año que vamos al cerro a verla, ella nos llama y convoca, ella nos busca y espera, ella recibe y despide, ella consuela y alienta, ella no entiende de piques, de crisis y de protestas, ella no entiende de cambios, de reformas, de contiendas, ella a imaginar no quiere, que bajo aromas de fiesta y aires de romería, esos que también nos suenan, hay disputas que no son tan solo humanos problemas. Yo estoy soñando un convite distinto donde se pueda besar un cetro tan solo, sin que le demos más vueltas. Será un convite precioso, el que en mi mente se lleva a cabo desde oyerías y todo Andújar contempla. Un convite a la alegría, a la unión y a la conciencia de honrar nuestra fiesta grande, contemplanza y entereza, compartiendo el noble peso de la historia de la herencia, poniéndole cuatro patas firmes a la misma mesa. La pata de la blancura trinitaria que profesan los guardianes de la Casa de la Virgen en la sierra. La pata de la alcaldía que los destinos gobierna, del pueblo liturgitano y lo atiende en sus carencias y hace posible vivir brillantemente la fiesta. La pata de los cofrades de la matriz que venera a la imagen milagrosa santa capitana estelsa que tiene a las filiales en tantos pueblos y aldeas. La pata del pueblo llano que no entiende de prebendas, que no quiere privilegios más que subir a su vera y sentir que le bendice con su niño la morena. Las cuatro patas no pueden volver la vista dispuestas a entender por entender y que salga como sea. Hay que salir al convite unidos por una cuerda a la que hay que cogerse para que nadie se pierda, para que nadie confunda, para que nadie establezca prioridades que no son las de la letra evangélica. Hay que salir al convite con alegría sincera, abriendo todas las casas, abriendo todas las puertas, haciendo oír a los sordos y dando a los mudos lenguas y fuerza al que no la tiene y ayuda al que solo espera. Hay que formar un convite precioso porque se vea que Andújar no es como un prisma con muchas caras perfectas, sino más bien que este pueblo es la reluciente esfera que por todas partes brilla bajo la luz abrileña. Que vayan ya los fiscales organizando este tema, que se impriman los carteles anunciando lo que queda, que Andújar se echa a la calle y las cuatro patas vengan a unirse en fraternidad logrando todas las metas. Un convite que va a ser precioso, de esos que quedan en la memoria de todos y los mayores lo cuentan y los niños se lo aprenden para añadirlo a su herencia. Yo no estoy pidiendo tanto, es fácil visto de fuera, lo que importa es que sea fácil desde el centro y en la médula. Vamos a hacer un convite para que Andújar entienda que la Virgen es quien puede unir todas las conciencias. Andújar lo sabe bien, mas no está mal esta prueba. De una vez todos a una unidos por nuestra reina, quiero que Andújar conozca un convite sin más grietas y un domingo de convite bajo una sola bandera.